El episodio de hoy Llevaba una semana casi sin salir de casa Para acabar esta cinemática Que me ha costado más de lo que esperaba Solo quería Poner un poquito La cara Y dar las gracias a todos por el pedazo De apoyo que ha tenido la serie La verdad que sin vosotros esto obviamente No hubiese sido posible Nada, ya sé que no puedo dar las gracias Uno por uno, pero bueno, desde aquí amigos míos Creedme hermanos De que me habéis hecho feliz Con esta pedazo de serie que hemos tenido Ha sido un poco dolor de cabeza Porque hemos tenido muchos problemas por todos lados Pero la vamos a dejar aquí de momento La serie Con esto básicamente quería decir eso Que vamos a dejar aquí la serie Por el momento Por el momento Espero que os haya gustado un montonazo la serie De que hayáis disfrutado un montón Se vienen cosas nuevas Como siempre, ya sabéis que mañana empezamos una nueva serie La de Rust Pero por supuesto No se descarta De que En un futuro más adelante La historia de Mejillón continúe De momento la vamos a dejar aquí Creo que hemos tenido A suficientes flipadas por hoy Por esta serie Nos hemos fumado mucho los ropos Tío, la verdad Para poder hacer todas estas cosas Pero bueno Nada, simplemente eso chicos Quería cerrar este pequeño episodio Con esta cinemática tan espectacular Y nada Os mando un abrazo Para todos chicos Muchísimas gracias por el apoyo De verdad Nunca me cansaré de agradeceroslo Porque esos comentarios Tan guays que dejáis siempre De que os encanta la serie De que he currado De que no sé qué De que Qué bonito de verdad Es recibir esos mensajes De verdad os lo digo Os lo agradezco muchísimo Y se nota muchísimo El amor que tenéis Por esas series de ARK Así que nada hermanos Os mando un besazo enorme chicos Espero que hayáis disfrutado De esta serie Junto con Con nuestros compañeros Aquí presentes Y si queréis decir algo Chicos Va Todavía lo estoy asimilando Vaya Cinemática más guapa No, te pasaste O sea Muy bueno Ellos Y es que no la habíamos visto Ninguno Es lo que quería decir yo Que ellos Nunca la han visto De hecho Yo les dije ¿Queréis verla? No, no nos queremos hacer spoiler Y tal Y la acaban de ver ahora Con vosotros Literalmente De hecho Nadie la había visto antes Yo era el único Que la he visto anteriormente Había gente que sí Que la he visto un poco Pero sin montar Ni nada Y ahora sí montada La verdad que Es una Es una Pedazo de locura Tío He tardado Creo que Cinco días En hacer esta cinemática Me puse el lunes A hacerla Y Bueno, hasta ahora Básicamente Unos cinco o seis días He tardado más o menos En hacerla Me ha costado lo mío Pero bueno Ha salido todo bien Así que si queréis decir algo Qué mala costumbre La tuya ¿De qué? Qué mala costumbre De superarte O sea De superarte sí o sí En cada cosa que haces Siempre hay que superarse Siempre hay que superarse Fue god Pero esta fue Fue demasiado Hermano Demasiado Siempre hay que superarse Mejillón Super Saiyan Blue Ahí está No, no, no Demasiado Demasiado Si queréis decir algo De la serie O algo así Para los chavales Ahora que tenéis Toda la atención Que está todo el mundo así Con el corzoncito tierno Chicos ¿Nosotros? Sí, vosotros, claro Yo entré tarde Pero la verdad Que esta semana Que he entrado Me lo he pasado Súper bien La verdad Yo quiero dar gracias Simplemente por Por el apoyo Que dieron Desde el primer día Tan maldito Último día Hermano Ha sido exagerado El apoyo Como habéis bancado La pija A mis amigos Y a Nexus Sobre todo Y solamente eso Hermano Es que ahora mismo Estoy en shock Yo también Espérate No, no Si estamos todos Como vacilando Todas No, no Pero bueno Gracias Primero Gracias por las Palabras Del video Y gracias Por haber bancado Tanto la pija En la serie La verdad Se notó un montón El apoyo La verdad Tanto a Nexus Como a nosotros También A todos A todos Que todos nos mandaban Siempre mensajitos Y todo ahí De apoyo Así que gracias Por el aguante Y nada Y esto Esto continuará Otra vez Continuará Más adelante Ya veremos Kenneth Gerardo Y Almeja Unas palabritas Antes de finalizar Nada Si Más de lo mismo Muchas gracias Por todo el apoyo Todos los días Desde el inicio Hasta el día de hoy Nos mandaron mensajes Ahí De apoyo De que les gustaba La serie Y bueno Eso nos animaba A seguir Que de hecho Por eso la extendimos Parece que Iba a acabar antes Pero con todo el apoyo Que estaba teniendo La serie Y todos los mensajes Y esto es 100% Verídico La alargamos más Para que durase más La serie Porque vimos Que nos estaba encantando Y dijimos Tío Esto hay que alargarlo más Porque la gente Es que lo está pidiendo Lo está queriendo Y esto básicamente Es así bro Almejita Unas palabritas Yo estoy bastante sensible Ahora Así que Ay Dios Es que no puedo hablar No puedo hablar Lo siento Tranqui Tranqui Gracias a todo el mundo Por el apoyo Tío Es que a mí esto Me llega un montón Porque es un amor Lo hace muy bien Muchas gracias a todo el mundo Tío Muchas gracias a todo el mundo Por todo el apoyo Que hemos recibido Vamos a mover al Rusito Un momento Rusito Unas palabritas Para finalizar Esta serie tan guay Que hemos tenido entre todos Esto ha sido un partícipe Bastante activo Así que me gustaría Que desees unas palabritas Nada Bueno Otra aventura más Yo creo que ha sido Corta Pero intensa Y Ha sido No había visto La cinemática 42 capítulos han sido ¿Eh Rusito? Tampoco tan corta Sí Sí Bueno Estuvo súper súper bien Y divertida Y nada Con mi papel acá Del tonto del culo Pero bueno Esa era la idea De un principio Así que nada Es de artigo Como siempre Gran grupo de trabajo Y buen trabajo Y la cinemática hermano No sé ¿Te va a dedicar a esto ahora o qué? No, no sé A veces me da por hacer Esas cosas tío Y la iba a hacer más larga Pero no me daba el tiempo tío Joder tío Pero es una película Si yo estaba por hacer Palomita La iba a hacer más larga Pero no me ha dado el tiempo Vamos a mover a Anton A ver qué dice A ver Anton Amigo ¿Anton? Ey ¿Qué tal? Unas palabritas para el público Para finalizar esta temporada De Reinos Enfrentados Me ha encantado esta serie Porque ha sido la primera serie En la que Tenía que romperme la cabeza Para llegar a casa Ponerme manos a la obra Inventarme un roleo Inventarme una misión Y que luego Que salía bien Que salía mal Pero me lo he pasado Increíble Y luego Las pedazos de cinemáticas Que no me las esperaba Para nada Tan, tan curradas Y guau Me lo he pasado Como un enano Venga va Vamos a mover A tres más Que son un poquito más Del staff Que no los conocéis tantos Pero bueno Los vamos a mover Bueno Unos Luke y otros Bruni Y otros Shale Que no lo conocéis tanto Porque es más de staff Pero vamos a moverlos Luke Amigo Unas palabritas Para el público Para finalizar todo esto Tú como Mercader No, como Mercader Nada, se disfrutó mucho La gente dentro del servidor Muy buena Un agradecimiento A todos los que estuvieron Dentro del servidor Como jugadores Y la gente Nada, se notó el apoyo Siempre en los chats En todos los directos De todos los streamers Que estuvieron Y nada Gracias Porque me lo has recordado Porque voy a dar las gracias A toda la gente Que se ha quedado Del principio Hasta el final Bancándola Dentro de la serie Bancándola hasta el último día Bro De verdad Unos cracks Unos cracks Tío, te lo juro Unos cracks A ver qué dice Bruni Bruni Unas palabritas Bruni Hey Nada Bueno Una serie La primera serie De Reinos Enfrentados Que puedo estar Las otras dos La viví A través de la pantalla Como todos los demás Y que sea La primera Sea como Mercader Fue la verdad que Muy especial Tanto Luca Como Antonio Como Sheldon Y yo estamos muy agradecidos Que nosotros ya han elegido Para jugarlos En esta serie Pero Fue muy buena la serie Y la disfrutamos mucho todos Me alegro que la disfrutáis Y muchas gracias Y vamos a mover el último ya A Shell Shell Unas palabritas Para el público Amigo Para finalizar Esta serie Tan guay Que hemos tenido aquí Bueno Por mi parte Muchas gracias a todos Por la oportunidad De participar En este gran proyecto Y bueno Te puedo decir Este Si eres el perrito Es el perrito del mercado Si eres el que tiene cara de perro En el mercado Que ha hablado como gringo Para que saques la idea Básicamente ¿Vale? El perro del mercado Sí Básicamente La verdad Encantado Quedé con la cinemática Lloré bastante ahorita Sensibilón Bueno Bueno Está bien Está bien Agradecidos Agradecidos Nosotros contigo también Bueno Nos vamos a mover a más gente Porque si no al final Acabamos moviendo todo ese video Y tampoco es plan Pero queda mucha más gente Los alcaldes Hay mucha más gente Por aquí Que está por ahí Liándola Uno que hizo un rol muy guapo También Pero nos vamos a mover a todo el mundo Porque si no al final Aquí no terminamos nunca Chicos Simplemente eso Muchísimas gracias Por el apoyo que habéis dado Ya No me voy a cansar de decirlo Porque de verdad Ha sido una pasada Esa experiencia de serie Ha tenido momentos bajos Pero también momentos muy buenos A lo largo de la serie Así que nada Simplemente agradeceros A todos el apoyo Os mando un besado súper fuerte Espero que La próxima vez que hagamos Una serie de ARK Puede que no sea tan lejos Como pensamos Sigáis apoyándola Tanto como esta Tanto como esta No, no, no.